Música Muchas gracias al TEC de Monterrey, a la Cátedra Alfonso Reyes Ana Laura Santamaría por la invitación y por todo el trabajo previo que nos permite estar aquí estos tres días dialogando con ustedes en torno a este tema que es absolutamente apasionante, por lo menos para mí, que es la emergencia de la novela histórica. Voy a plantear una serie de asuntos a lo largo de estos tres días que tienen que ver sobre la novela en particular como género, la novela histórica que no la considero un subgénero, van a ver por qué, más bien la considero una de las ramas centrales del propio ejercicio novelístico y voy a hablar ya en las siguientes sesiones muy en particular de tres novelas históricas cada vez aterrizando más en el presente. Obviamente empezaré con, para mi novela histórica más insuperada de la historia que es Guerra y Paz de Tolstoy y continuaré con un tipo de novela totalmente distinto a esta novela, digamos, coral, llena de personajes que vislumbra las contradicciones de una época hacia la novela histórica que es un poco la que yo más practico, centrada en un individuo, en un personaje que encarna esas contradicciones en sí mismo y que tiene mucho de novela psicológica. Trabajaré y discutiré en ese momento la, para mí, otra vez, insuperable novela de esta corriente, de este subgénero, si le queremos llamar así, que es Memorias de Adriano de Marguerite Jursenar. Y aterrizaré, digamos, para llegar a México con la mejor novela histórica que hemos escrito hasta hoy, también según mi juicio, que es Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Ese recorrido ya en novelas concretas lo podré hacer con ustedes y a lo largo de estos tres días, tanto con quienes me acompañan aquí en esta aula como con quienes nos acompañan virtualmente, en la medida en que dediquemos también en cada una de las sesiones un espacio específico a preguntas y a diálogo. De manera que de las dos horas aproximadas que tenemos diariamente, ocuparemos al menos media hora o cuarenta minutos de cada una de las sesiones para un diálogo y una retroalimentación. La he planteado además en seis bloques esta plática. Cada bloque lo he escrito ya y está compuesto por 21 frases, 21 fragmentos, 21 aforismos. La construcción de este modo de este modo de contar o de este modo de argumentar que viene occidente, al menos desde Grecia, se usa muy poco en las conferencias. Normalmente el conferencista trae un texto muy largo, muy argumentado en sí mismo. La propia lectura es una argumentación y el compartir la lectura con el público es el propio proceso comunicativo. El aforismo, por su carácter estrictamente fragmentario, nos permite en cambio un ejercicio de detenernos, de glosar, de dialogar, que hace al texto que ustedes van a ver en pantalla y que yo voy a ir glosando un mero apunte, pero un apunte que nos permite hablar en términos generales. De manera que dichas a estas albedades podemos entrar ya en materia. Y vamos a ir viendo, ustedes van a ver también aquí en pantalla, algunos aforismos conforme vayamos avanzando. Los primeros son muy breves y casi los voy a leer y glosar. Y después va a haber algunos que son muy largos, que incluso no los leeré completos, están en pantalla, sino que los glosaré de entrada porque me interesa solo a lo mejor algún aspecto en particular de este aforismo. Algunos los leeré juntos o los glosaré juntos porque van en tríadas o en grupos de tres. Cada uno de ellos, como en todo pensamiento aforístico, pensemos por ejemplo en los tratados de Wittgenstein o en este tipo de ejercicios, son axiomáticos. Es decir, la idea de un aforismo es que se contenga en sí mismo, que sea un axioma incontrovertible. El primero de estos, con el que quiero empezar, dice, no existe novela histórica. Entonces, ¿por qué? Pues toda novela, aunque nos provoque la ilusión del pasado, vive en el presente. Por ende, y de este primer aforismo podemos desprender un corolario casi filosófico que dice, hay novelas cuyo tema en cierto momento de la historia o del pasado y la agrupación o el retomar este tema es su centro. Una vez que el novelista coloca la primera frase, sin embargo, estas novelas ya son simplemente narraciones sin adjetivos. Es decir, por un lado no hay novela histórica, toda novela vive en el presente, aunque tenga la ilusión del pasado. Por otro, el tema de las novelas que lo toman como tema, como pretexto narrativo, la historia o el personaje, no es más que un pretexto, porque en el momento en que está la primera frase, eso ya es una novela, sin adjetivos. La novela, entonces, no importa el adjetivo editorial con el que se la venda, es siempre testimonio. Y esta, aquí sí me tengo que detener porque la idea de testimonialidad va a estar a lo largo de estos tres días como un eje rector de lo que platiquemos. ¿Qué es un testimonio? Es la narración de un evento contada por un sobreviviente, su testigo. A eso, entonces, le podemos desprender un siguiente aforismo que, como van a ustedes a ver, hace el primer, digamos, bucle, el primer loop, dirían los especialistas en cibernética. Cibernética. Ningún evento, así como ninguna novela, ningún evento tiene lugar en el pasado. Ningún evento tiene lugar en el tiempo. Ocurre en el presente del discurso que lo cuenta. El testigo debe testificar. Solo así ocurre el evento. Van a ustedes saber que la palabra evento, que obviamente está usándose mucho en la filosofía contemporánea, particularmente en Alain Badié, pero también en muchas relecturas que se están haciendo actualmente psicoanalíticas vía Lacan, que podemos traducir también como acontecimiento, va a tener un peso central en mi argumentación. Entonces, la novela histórica no existe porque, en última instancia, esto es más apremiante aún, el pasado no existe. El pasado solo puede existir en términos de discurso y el discurso es siempre presente. El testigo testifica y testificar es hacer que ocurra en sí mismo el acto eventual, el evento, el acontecimiento. Aquí vamos a tener que someter este primer grupo de aforismos a una herida, a una herida narrativa. Y vemos entonces que para que lo que ocurra se convierta en evento, no todo lo que ocurre es evento, por lo tanto no todo lo que ocurre es contable, eso que se cuenta debe provenir del trauma. El trauma histórico, el trauma individual, el trauma familiar. Trauma, esta palabra que usa Freud, viene etimológicamente, aunque en alemán es igual, traum, viene de herida. Tiene que provocarse una herida, tiene que cortarse el cuerpo, el cuerpo social, el cuerpo individual, el cuerpo familiar, para que ocurra algo contable, para que haya evento. Y el siguiente aforismo es ya una propuesta de lectura en términos de lo anterior. El testigo narra, ese individuo que puede ser el sobreviviente de un acto traumático, narra y el testigo lee. Propongo pues esta categoría analítica ligada al nuevo narrador que propongo, que es el testigo, que es quien lee un texto y quien lee atreviéndose a experimentar la textualidad y por lo tanto traumándose con el texto, convirtiendo a la lectura misma en un tema en un acto eventual, en un acontecimiento en donde él pasa a ser parte del texto y del testimonio del texto. Y por eso se convierte, así como el narrador es un testigo, él se convierte, digo, analíticamente en un testigo. El testigo lee, el testigo narra, el narrador entonces testifica y el lector textifica. Ambos, sin embargo, participan en el juicio. Como ven, estoy proponiendo una lectura del acto literario, sobre todo del acto novelesco, como un acto jurídico. Van a ver por qué. Están sentados ante el banquillo de un juez invisible. Por ende, lo que propongo es que el narrador no puede ser ajeno a los sucesos que narra. Y el lector no puede ser espectador de lo que lee. Ser testigos o testigos implica necesariamente una participación en la catástrofe. Catástrofe, desastre, trauma. Tres palabras que podemos usar para atrapar, para definir o para intentar comprender este acto que nos cambia la vida, que es el acto traumático. El propio Freud utiliza este ejemplo del trauma, ustedes lo recordarán, al inicio de Moisés y el monoteísmo. Y en lugar de, aunque va a ser un gran acontecimiento histórico, traumático, el propio acto de Moisés, en lugar de empezar dialogando sobre Moisés, dialoga sobre un choque, sobre un accidente. Coche, un automóvil, él pone el ejemplo de dos trenes. Vamos a poner un, como ya no hay trenes más que de carga en México, pues va a ser medio anacrónico mi ejemplo. Entonces pongamos que chocamos fuertemente y que de ese choque, más allá de que se hayan alzado o no las bolsas de aire, que ese choque provocó un trauma, provocó una herida, sea física, sea mental, provocó una catástrofe. Para Freud, el ejemplo del choque es central para lo que está diciendo y para lo que yo voy a venir a decir después, porque es donde descubre el poder del inconsciente. Freud, junto con el tema de la histeria, los dos lugares en los que él descubre el poder del inconsciente son en el trauma, vía el ejemplo que él pone, el choque de trenes, y en la histeria. ¿Por qué en el trauma del choque? Porque ninguno de nosotros puede contar lo que ocurrió hasta que pasa un tiempo, el estado de latencia del que habla Freud. Después de un trauma, no se puede contar, y esto el psicoanálisis posterior lo estudió muy bien, sobre todo Lacan, no se puede contar porque no se puede conocer. El evento en sí mismo es, sobrepasa al testigo. Requiere el discurso posterior, siempre es posterior, para comprender lo ocurrido, comprender el trauma. Un evento en sí mismo, entonces, vendría el siguiente aforismo, es en sí mismo incomprensible. Todo intento de comprensión humano, el que sea y para lo que sea, es en sí mismo obsceno. Busca algo, busca un cuerpo, busca desnudar, desvestir una corporeidad. El evento en sí mismo, el pivote de una narración, sea vital, sea personal, sea una novela, es excesivo. Es su exceso lo que obliga al silencio inicial y luego al vano intento de narrarlo o de leerlo. Pero siempre hay un ejercicio de comprensión de esa eventualidad posterior y siempre es discursivo. Yo no puedo encontrarle sentido al evento hasta que pasó y lo narré, me lo narré, me lo conté. Solo el lector que acepta traumarse, que acepta no comprender del todo, y esto es central para mi argumento, que acepta posponer las palabras, que acepta enmudecer frente al texto, puede convertirse en un testigo. Que es este ejercicio de comprensión que yo estoy proponiendo. Es decir, solo aquel lector que está dispuesto a suspender la comprensión puede comprender eventualmente. Aquel lector que está leyendo el texto pensando que comprende mientras lee, no es un testigo. No, no entra en la categoría que yo estoy proponiendo. Porque si de veras acepta traumarse por lo que está leyendo, no puede comprenderlo de la misma manera que no lo comprendió a quien le ocurrió. Requiere el mismo proceso de latencia comprensiva que requiere a quien le ocurrió un trauma. Diríamos entonces que el lenguaje del testigo con S, del narrador, sufre un colapso frente al exceso del evento que lo sobrepasa. Su experiencia, la experiencia testimonial, no puede estar mediada como conocimiento, sino performada, reenactuada y enactuada en el lenguaje. Solo comprendemos aquello que pasamos a palabras. Y solo lo comprendemos con la distancia, psicoanalíticamente con la latencia. Por cierto, emerge donde menos lo creemos y por donde menos nos lo esperamos. La comprensión, que es algo de lo que todavía no hemos hablado, pero que estamos diciendo debemos de suspender. Aquella persona que está leyendo una novela y en el propio proceso de la novela me dice que ya la entendió, que está comprendiéndola, siguiendo las palabras, está simplemente tomándola exteriormente. No es un testigo, no puede testimoniar aquello que oímos que se narra. Por eso vamos a ver ejemplos después muy patentes del proceso traumático en guerras, particularmente en el holocausto y en algunas reescrituras del holocausto, porque es el momento traumático reciente más fuerte, universal, porque para alguien podría también ser Serbia, por ejemplo, el cerco de Sarajevo, para alguien pudiera ser Gaza, en este momento sí es un palestino y lo está contando desde la experiencia de lo traumático en Gaza. Pero vamos a ver cómo el ejemplo de la guerra hace esto, por eso en Tolstoy la guerra es tan importante, hace esto que está latente, mucho más emergente. Ninguna buena novela significa algo. No, toda buena novela hace algo. Algo. El narrador es un performador y el lector un actor. Y ahora necesitamos el siguiente aforismo que es más complejo y que de alguna manera incluye los anteriores, me voy a detener un poco más en él. Para hacer algo, si ya dijimos que la novela no significa algo, sino que hace algo y hace hacer algo en el lector, para hacer algo la novela no precisa el imperativo. Por lo tanto, no da órdenes. Por lo tanto, también no precisa del auctor y de la autoridad narrativa. Tampoco necesita o precisa la apelación directa. Las cosas meramente son. Las palabras no buscan a las cosas ni las representan. Las palabras no son lo real, en mayúsculas, en toda su espesa selva, como quería el escritor argentino Juan José Saer. Ni tampoco son lo imaginario. Ahora voy a explicar estos tres términos lacanianos. Son lo simbólico. Son significantes. Estructuras. No tienen sentido las palabras. Ni tampoco importa mucho que lo tengan o que tengan en prosa un determinado sonido. Son sustitutos infinitos. Son significantes. Son cadena. Propongo, y lo voy a decir después textualmente, que la novela no es una semántica ni es una fonética. Que la novela es solo una sintaxis. Y esto es una lectura radical de la prosa. Fundamental para entender por qué. A diferencia de otros géneros, la novela, por ejemplo, es infinitamente traducible. Porque no está en las palabras. Yo puedo, ¿cuántos de nosotros hemos leído novela rusa en nuestros idiomas? No en ruso. Del que voy a hablar yo sin saber ruso. He leído tres traducciones distintas de la guerra y la paz al español y dos traducciones de la guerra y la paz al inglés. Esa es mi única experiencia con el libro. No pretendo ni me va a alcanzar la vida para leer guerra y paz en ruso. Me encantaría. Pero no está entre mis perspectivas de las próximas que les gusta. 15 décadas. Entonces, debido a que no está en mis expectativas, sé que puedo leer una novela en ese sentido más prosaico, más universal. Para Lacan, me voy a detener aquí un momento en ese aforismo, solo para que entendamos estos términos. No me voy a poner excesivamente lacaniano en lo que resta, pero sí necesitamos algunos términos. Lacan es este psicoanalista post-freudiano francés que rompe con el psicoanálisis tradicional por dos razones. La primera es porque está en contra del psicoanálisis norteamericano que reinterpreta al primer Freud y busca curar. Y dice Lacan, el objeto del psicoanalista no es curar, porque eso pretende, eso hace que pretendamos que hay un sujeto normal, que hay una normalidad a la que regresar. Y qué curioso que normalmente en el psicoanálisis post-freudiano la normalidad a la que se quiere regresar al sujeto analizado no es más que el superego del analista. Es el deseo del analista, ¿no? Es el yo poderoso del analista el que quiere que el otro responda como. Y rompe también porque se da cuenta que es el gran descubrimiento de Lacan que el subconsciente o el inconsciente es lenguaje en sí mismo. Está ya, vamos a decirlo así, producido, porque se reproduce constantemente como lenguaje. Por eso para Lacan no importa el significado, porque nada tiene significado, sino sólo el significante, que es la expresión. Y es infinito, porque un significante en lugar de llevar a un significado lleva a otro significante. Por lo tanto no existe comprensión más que en el discurso, en la cadena significante. Para Lacan hay tres órdenes en los que se divide el mundo, el individuo, la comprensión, etc. Es casi filosófico, que son el orden de lo imaginario, el orden de lo simbólico y el orden de lo real. En el orden de lo imaginario, que además no es como en Freud por etapas, es decir, no se supera. Por ejemplo, en Freud se supera el narcisismo primario. Con el tema del narcisismo primario, Lacan construye su teoría del estadio del espejo. Y lo interesante en Lacan es que nadie se sale del estadio del espejo. Todos necesitamos, desde los seis a los dieciocho meses es cuando se forma el proceso, pero luego necesitamos toda nuestra vida, la imagen del ego que el otro me da, que es una imagen especular. Y el espejo siempre da la imagen volteada. Eso no se nos olvide. El ego, el yo en Lacan, no está dado, ni es algo que se construye y ya se tiene, sino es el imaginario. Y el imaginario y el yo es siempre los otros, es siempre especular. Y el yo negocia y dialoga con lo simbólico. Estoy super simplificando porque este señor se llevó muchos seminarios intentando discutir lo que yo estoy diciendo. El yo y lo imaginario discute con lo simbólico. Lo simbólico no es lo que significa, no es un conjunto de sentidos o de significados, sino de significantes. Ahí está obviamente la iglesia, la escuela, la familia, pero todos como discursos. Y lo real en mayúsculas es el tercer orden y es curiosamente el que no existe. O sea, lo real no existe en Lacan. Los tres órdenes están en mayúsculas, no en minúsculas. Lo real no existe porque lo real siempre está, es tan eventual, tan colapsante, que no puedo comprenderlo. Lo real es para lo que yo estoy proponiendo como el evento. Recuerden una película que me va a servir un poco para el ejemplo rápido, que ha sido analizada obviamente lacanianamente, porque seguramente quien la escribió pensó en esto, que se llama The Matrix. En The Matrix hay incluso una metáfora que se llama Welcome to the Desert of the Real. Bienvenidos al desierto de lo real. ¿Qué significa que lo real esté desierto? Que lo real no existe. Lo real no es más que una continua transacción entre los únicos dos órdenes en los que nos movemos, que es el simbólico y el imaginario. Lo real está allá, nunca es comprensible para el ser humano. Es comprensible después, como discurso, como evento reconstruido. Vamos entonces por eso al aforismo 16. La verdadera novela histórica necesita un yo, una primera persona. No me estoy contradiciendo con lo que he dicho a partir del yo, sino vamos a trabajar justo esto. Las novelas después de Beckett, las novelas en general, saben que quien habla no puede ser ya un yo, sino más bien un no yo. K, el K de Kafka, del proceso, del castillo, es un no yo cuando deja de llamarse Joseph. El primer K se llama Joseph K y aparece en el proceso, pero el K del castillo ya no tiene nombre propio. Ya no es Joseph K, ya solo es K. K es un no yo cuando deja de llamarse Joseph. Hasta el final del proceso, Kafka aún no descubre la verdad de la novela post-humana, que descubre Beckett. A partir de Beckett, la novela es post-humana. Cuando es ejecutado Joseph K, al final, recordarán esa escena que además recontó en cine maravillosamente Orson Welles, el personaje está prácticamente junto a su propia tumba y están los dos celadores que lo han llevado ya hasta el proceso final y el narrador reflexiona que va a ser ejecutado como un perro y que su humillación será la única manera en que sobreviva. Esto es central para lo que yo estoy hablando ahora, para todo lo que he dicho hasta ahora sobre la novela. Va a ser ejecutado como un perro, es decir, va a dejar de ser humano, va a dejar de llamarse Joseph y a partir de ahora se va a llamar K en las siguientes novelas de Kafka. Va a ser un it, a dejar de ser humano, pero además su sobrevivencia o la dignidad de su sobrevivencia está ligada a solo la escritura de su trauma. Por eso dice textualmente, la humillación parecerá sobrevivirlo. ¿Cuántas veces sobrevivirá la humillación de morir como un perro a Joseph K? Tantas como lo leamos. Porque tantas veces como leamos el proceso, volvemos a enactuar y a ser testigos de la testificación que se nos propone. Por cierto, escogí a propósito esta novela, que además en sí misma es un juicio, se llama El proceso. Un juicio al que, por cierto, estamos sometidos todos en la modernidad. No sabemos ni qué tribunal nos enjuicia, ni cuál es la culpa que pagamos. Entonces, ya decimos, es un no yo hasta que deja de llamarse Joseph. Voy ahora a este escritor que lamentablemente está, a pesar de que está casi todo traducido al español, está mal leído en español, que es Samuel Beckett, al que se le recuerda casi como un escritor experimental o del teatro del absurdo por Esperando a Godot, quizá por Molloy o por Molloy muere, pero no se le recuerda como lo que fue, que es el verdadero parteaguas entre la novela prehumana y la novela posthumana. Beckett dice en algún momento, y vean cómo en sí misma esta frase es la... Yo digo yo, descreyendo. Esta frase rompe, parece una frase simple de una novelita, y sin embargo rompe con todo el cartesianismo de golpe. Es exactamente la frase que rompe para la filosofía contemporánea, no solo para la novela, con toda la idea de que el yo existe en tanto piensa. Yo digo yo porque yo pienso, diría Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Entonces, yo digo yo, yo pienso. Beckett dice, yo digo yo, descreyendo. Descreyendo, descreyendo de qué, de todo, incluida, mi postura de que yo soy un yo. Bueno, Lacan hace exactamente una distinción similar. Cuando alguien dice, yo digo, ¿quién es el yo que dice yo digo? Cualquier buen lingüista sabe, después de Benveniste, que el sujeto de la enunciación no es el sujeto del enunciado. Es decir, que el yo de yo pienso no es el yo que piensa. Porque el yo que piensa solo puede ser pensado en términos de enunciación, en términos de discurso. Nadie piensa sin palabras. Pero eso mismo es un acto que deshace al yo. En literatura, dice un discípulo de Beckett, Maurice Blanchot, no hay por eso habla directa, no hay glosa, no existe nombre para la voz que habla, ni para el que la escucha. Testigo y testigo solo pueden vivir el trauma repitiéndolo. Y esta es la condición más triste de la psicología humana, no de la literatura solamente. Solo podemos vivir lo que no comprendimos cuando lo vivimos reviviéndolo. Hay un momento del juicio a Eichmann que no comprende Anna Arendt, la gran estudiosa del juicio a Eichmann. Como recordarán, este hombre fue preso por un comando del Mossad en Argentina y llevado a un juicio, el primer juicio mediático de la época contemporánea, porque muchos juicios en Roma eran mediáticos, pero en la época contemporánea con periodistas, incluso con Anna Arendt, la filósofa alemano-judía llevada como reportera del New York Times. Y de esos reportajes, ella escribe un libro que en buena medida se resume en la idea de la banalidad del mal, que sería la tesis de Anna Arendt. El mal es banal. Yo estoy convencido que la tesis está profundamente equivocada, desde el punto de vista histórico, desde el punto filosófico. El mal nunca es banal. Nunca. Por eso cuando uno ve a un cómico italiano haciendo un holocausto y diciendo buenos días, principesa, y burlándose del holocausto, uno no comprende al holocausto, pero la risa tampoco permite comprender al holocausto como distancia, porque la risa ahí es ideológica. La historia muchas veces la cuenta, la mayor parte de las veces la cuenta, el poder, y la cambia. Contar el holocausto así es un acto de poder. Ahora llegaré, quizá no hoy, pero en algún momento llegaré a eso. Lo pongo como ejemplo por lo que voy a contar ahora del juicio Eichmann. Hay un momento en que es llamado a testificar, y eso es lo que Anna Arendt no comprende, dice que esto es una payasada y que es un show mediático. Es llamado a testificar un hombre, sobreviviente de Auschwitz, es llamado al estrado, hace su juramento, etcétera, etcétera. Y en el momento en que empiezan a hacerle preguntas, este hombre sufre un ataque, que tiene varios elementos, un ataque cardíaco, o sea, el hombre recibe, su cuerpo recibe un ataque de su propio corazón, que no resiste el testimonio, y un ataque cerebral, semiepiléptico, que lo deja sin habla. Es decir, el testigo enmudece. Y Anna Arendt está escribiendo en ese momento para el New York Times y dice, esto está planeado, es payaso, está hecho para que digamos que fue tan terrible el holocausto que el testigo enmudece. El testigo enmudece, por lo que hemos visto ahora, porque revive. Es decir, lo importante del trauma es que solo existen términos de que se le vuelva a contar. El cuerpo de este testigo, en particular del juicio Eichmann, no resiste la reenacción, no resiste revivir, porque ahora sí cobraría sentido todo lo que su cuerpo ha silenciado desde que sobrevivió al holocausto. No hay nada banal en eso. No hay nada banal porque toda historia de guerra, sea el holocausto o sea la guerra contra el narco, es una historia que en sí misma es injusta, que produce escisiones, que produce heridas, que produce traumas. Traumas sociales, vuelvo a insistir en los términos que he estado usando, traumas corporales, físicos. Hoy se estudia algo que no se estudiaba después de la Segunda Guerra Mundial, que es el, ya se llama así, el síndrome de estrés postraumático. Y a los soldados que vienen de Irak se les está estudiando por esto. A los mismos que vinieron de Vietnam no se les estudió por esto. Aunque las consecuencias del trauma están suficientemente contadas hasta en el cine popular norteamericano. ¿Cuántas veces lo que cuentan estas películas, incluso a la Rambo, es como un individuo que ha superado, entre comillas, ese trauma, que no lo ha superado, simplemente lo ha silenciado, revive todo el trauma en términos de algo que le presenta el mismo escenario de lo traumático. Por eso Rambo vuelve a matar o por eso etcétera, etcétera, etcétera. Pues simplificando la historia. Lo que le pasa al testigo que enmudece es en sí mismo lo que le pasa a cualquiera al que se le presenta un acto traumático. Un padre al que se le muere un hijo no puede comprender. Está más allá de la comprensión. Es un acontecimiento. No es un suceso. Los sucesos ocurren y ocurren todos los días y no son contables. Pero un acontecimiento, un evento, es incomprensible, sobrepasa, excede a la comprensión. Es en sí mismo un trauma. Testigo y testigo, digo yo, no pueden vivir lo ocurrido más que repitiéndolo. Y esto es importante, repitiéndolo, no comprendiéndolo. Repetir algo no significa comprenderlo. No hay otra forma de comprender que actuar. Que re-enactuar. Y actuar, acuérdense, desde los griegos es ponerse la máscara, convertirse en personaje. Aunque sea en personaje de mi propia narración. El alcohólico, hasta que no dice yo soy Pedro Ángel Palau y soy alcohólico y todos los demás le dicen bienvenido, no puede empezar a decir one day at a time. O sea, no puede pasar a su primera cura. A pesar del ejercicio este público de Alcohólicos Anónimos, lo primero es convertirme en historia. Yo me llamo así y soy esto. Una vez que soy historia, puedo empezar apenas a comprenderme. Me vuelvo personaje, aunque sea, insisto, de mi propia historia. A lo largo de mi vida como novelista, que ya es larga, hizo porque empecé muy pequeño, siempre me ha hecho, se me ha hecho una pregunta insistente. Todo lo que usted cuenta le ocurrió. Ya por eso empecé a escribir novelas históricas, para que nadie sepa. Todo el mundo sabe que no viví en la época de Zapata y entonces ya nadie me va a preguntar, oiga, pero entonces la siguiente pregunta es, oiga, ¿y todo eso le ocurrió a Zapata? Es un poco como el que nunca ha leído un libro y va y ve tu biblioteca y dice, oiga, ¿y usted todos esos libros los ha leído? Pues no solo esos, algunos otros, pero los de mi biblioteca, por supuesto. Y por cierto, muchos no se leen de cabo a rabo, se leen por pa... Pero no puede estar explicando esto. ¿Qué he estado queriendo decir con estos ejemplos? Solo se puede comprender aquello que se experimenta. Solo es conocimiento aquello que forma parte de la experiencia personal. Esto para los profesores de español, para quienes enseñamos a leer, es central. No podemos creer que alguien va a asomarse a un libro y va a estar dentro del libro si no dejamos que la experiencia sea en sí mismo eso, una experiencia. Borges, que antes de ser ciego era profesor, porque después le han de haber tirado jicesazos y ya no podía dar clases, le dejaba a sus alumnos de licenciatura, no incluso de prepa, que fueran a la biblioteca sobre una lista en particular de obras y que leyeran las que les atrajeran de esa lista. Porque decía, quizá no seas tú el lector de esta obra en este momento en particular. Hay muchas obras que se nos resisten aparentemente en determinado momento y luego resulta que son obras centrales para nuestra comprensión de la vida, de las cosas, precisamente por eso que he estado hablando. Porque nosotros somos testigos, o no lo somos, de la experiencia lectora. Nos convertimos en parte de la experiencia de la novela o no. Eso no quiere decir que no leamos. Podemos haber leído 300 novelas en los últimos meses y de todas maneras ninguna nos produjo nada, ni nos cambió nada, ni nos modificó nada. Ninguna fue evento. Y si la lectura no es evento, no es en sí misma lectura. Se lee con el cuerpo, no nada más con los ojos. Si alguien lee la metamorfosis de Kafka y sale a la calle y ve a todo mundo normal, no leyó. No leyó bien. Y si saluda a su papá, normalmente menos. Luego hay que ir a muchos años de psicoanálisis lacaniano para comprender la carta al padre. No estoy bromeando, pero el verdadero lector, voy a casi ya cerrar esta primera parte, el verdadero lector, el testigo, sujeto del desastre, participante de la catástrofe de la lectura, deja de preguntar por el texto, en mayúsculas, por lo imaginario o por la realidad. Sabe ya que no hay gran otro, que es la otra manera en que Lacan llama lo real, ni lo real, a lo simbólico, perdón, ni lo real aquí. Lo que ahora lo cuestiona a este lector que verdaderamente se convirtió en testigo, en sujeto del desastre, lo que verdaderamente lo cuestiona es algo más simple y más radical, puesto que ya es un sobreviviente del desastre el mismo. Se pregunta quién soy yo, no qué es el texto, no qué significa la novela, sino quién soy yo, qué me ha sucedido. Yo no soy ya yo. Como en toda experiencia eventual, no nada más en la lectura de una novela. Yo no soy yo después de un accidente de coche, de una catástrofe importante como el ejemplo que, insisto, pone Freud al principio de Moisés y el monoteísmo. Yo ya no soy yo. Es mi yo lo que está en juego. Y el yo es también una moral. Moral en el sentido más importante del término. Yo voy a trabajar mucho ese término en los siguientes días, el tema de la ética. Algunos filósofos han empezado a intentar distinguir entre el término moral y ética para quitarle la parte que a la gente no le gusta de moral, porque lo ligan a una moral. Y lo terminan diciendo como si fuera moral, de moraleja, de moralina, de costumbres de determinada sociedad o grupo. La verdad es que el comportamiento moral hoy se ha estudiado muchísimo desde la neurociencia. Y vamos a empezar después a tener algunos ejemplos de neurociencia para lo que yo estoy hablando. Esa va a ser la gran revolución de los estudios literarios en los próximos 10 años. Vamos a empezar a ver muchísimos estudios que tienen que ver con una seria relectura de la narrativa y de la novela en particular a la luz de la moderna psicología evolutiva y a la luz de la moderna genética. Ya empieza a haber muchísimos ejercicios de reinterpretación de lo contado y del acto mismo de narrar desde términos de lo que nos hace humanos. Contamos porque somos humanos. Y somos morales porque somos humanos. Por cierto, nuestros parientes más cercanos, los chimpacéns, son ya morales. Y la moralidad les viene de algo que está en el desarrollo neuronal, en las neuronas que se llaman neuronas espejo, que es la misma dimensión que nos da la empatía. Somos, por especie, somos empáticos. Hoy la gran discusión en genética evolutiva y en psicología genética está entre los más conservadores del darwinismo competitivista, que dicen evolucionamos como especie por competencia, y aquellos que sin negar la competencia como parte de la evolución, la ley del más fuerte, el sobreviviente, etc., dicen, de todas maneras, la evolución, sobre todo la humana, se ha dado por cooperación, más que por competencia. O sea, los cooperativistas. Y hay solo un ejemplo que yo les voy a poner de lo que estoy diciendo, que me parece lo suficientemente sintomático porque se dan chimpancés del tema de la empatía, que nos va a permitir después, incluso en los siguientes días y en la siguiente hora, reflexionar sobre el tema del trauma. Hace cinco años, en la Universidad de Princeton, uno de nuestros grandes primatólogos, que acaba de entrevistar, por cierto, Eduardo Ponset, el filósofo y genetista español, el doctor Wood, hizo un experimento que ha sido muy famoso en los años posteriores para un libro que se llama La era de la empatía, The Age of Empathy. Y este experimento consistió, después de obviamente muchos años de trabajo con primates, en colocar a tres distintos grupos de chimpancés. Uno de ellos ha sido puesto con estímulos de comida. Y si jala una cadena muy larga, lo que obtiene es un plato muy lleno de comida. Si jalan una cadena mediana, lo que obtienen es un plato mediano de comida. Y si jalan una cadena chica, lo que sale es un plato vacío. La respuesta obviamente condicionada que todos inferimos es que todos van a empezar a jalar y así ocurre la cadena larga que da más comida. Después de una semana de este condicionamiento, y eso es lo interesante del experimento, se coloca a otro chimpancé en una jaula contigua al que no conocen, y esto es importantísimo, no saben que existe otro chimpancé, nunca lo han visto, no es su hijo ni su pariente, que cuando se jala, y solo cuando se jala la cadena larga, recibe una enorme descarga eléctrica y grita ante el impulso de los otros monos. Esto ocurre, digamos, en la segunda semana. Antes de terminar esa segunda semana, ningún chimpancé, ningún chimpancé jala ya la cadena larga para alimentarse. El 60% de los chimpancés que están en esa jaula jalan la mediana y todos los otros dejan de jalar y mueren de hambre para no herir a uno de los suyos. En genética, se ha estudiado muchísimo desde 1995, no es tan grande el proceso. Ramón y Cajal, por ejemplo, no las estudió, de las llamadas neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía, estas mismas que son, compartimos por especie ya con los primates superiores. Se equivocó. Lo que quiero decir yo ahora, porque mis viejos maestros me decían que no y que Nabokov y que el curso de literatura europea y mi querido Nabokov se equivocó radicalmente cuando dijo que no nos deberíamos identificar con los personajes de un libro. Estaba en una de sus premisas del curso de literatura europea. No, 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 no. Es el tema. Bueno, seguramente Nabokov no leía como primate porque o le faltaba el tema de la empatía como cosa que se vio porque tampoco le gustaba el Quijote y odiaba y no entendía a Dostoyevsky, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que sí estaba absolutamente equivocado es que no nos identificáramos con el personaje del libro. Incluso criticaba a sus pobres alumnos que se identificaban con el personaje del libro que él les ponía seis. Aquel que hacía un ensayo sobre el personaje del libro valía gorro con Nabokov, ¿no? No, 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 no. Pues la literatura no es eso. Hoy en día sabemos y insisto, esa va a ser la gran... Así como hubo la... que llaman los especialistas la linguistic turn, el gran giro lingüístico ahora viene el giro evolutivo. La genética y la psicología evolutiva van a determinar buena parte de los ejercicios más interesantes. Incluso aquellos de género que se hagan en los estudios literarios de los próximos años. Si nos preguntamos quiénes somos, qué nos ha sucedido, si nos preguntamos radicalmente yo ya no soy yo, es porque he dejado de ser a partir de la lectura de ese libro. Mi identidad y mi identidad es moral, insisto, está en vilo. Ha sido colapsada por el trauma del texto. Vuelvo a Beckett, dice, yo no diré yo nunca más, es demasiado fársico. Pondré en su lugar a la tercera persona. Dice Beckett, debo pensar en ello. Supongamos entonces que la literatura empieza, digo yo con este último aforismo de esta primera parte, cuando se convierte en un problema. es la problematización del texto y del hecho literario lo que me llama y me convoca aquí estos tres días. Y esta sería mi introducción, mi tema introductorio. Si estamos dispuestos a suspender nuestro yo, somos lectores. Esos son los lectores que convoca la verdadera novela. Por cierto, cualquiera que lea bien, es decir, que haya sido alfabetizado, no en el INEA, pero bien alfabetizado, podrá lograr esta experiencia. No se necesita más. Cualquier ser humano es capaz por empatía de dejar de ser yo y de suspender el yo y leer traumáticamente un texto. En el entendido que yo he dicho ahora de traumático, tal y como he redefinido la noción de trauma. Todo esto que estoy diciendo, por cierto, tiene, como pueden ver, una lectura filosófica, una lectura psicoanalítica y cada quien, espero, pueda retraducirlo después de estos tres días incluso para su vida personal, porque muchos de nosotros hemos vivido. Somos en realidad testigos y sobrevivientes de nuestros propios catástrofes. El tema es que sea, que por un lado convertimos, por un lado, a ver si lo logro decir exactamente como quiero. Occidente está embelezado con lo que no es. Está embelezado desde siempre, desde Grecia, está embelezado con lo que no es. Está embelezado con la belleza ideal, está embelezado con la idea de la perfección, que no es más que un ideal, y está embelezado con el triunfo, con todas las nociones de triunfo. La relectura que el occidente contemporáneo, el capitalismo salvaje, el capitalismo del consorcio, ha hecho de este embelezo es tan simple como lo siguiente. El éxito es la única cultura de lo posible. Solo el exitoso tiene lugar. Obviamente, la definición de éxito en sí misma ya es muy mañosa, ¿verdad? Tiene que ver con la acumulación del capital, tiene que ver con una serie de cosas. La acumulación de esos ideales en los que sea el capitalismo del consorcio retraduce ese ideal de vida. Frente al enigma de la esfinge conócete a ti mismo, la distancia es enorme, ¿verdad? Es decir, parecía que el capitalismo moderno diría disfrázate a ti mismo para no conocerte. La lectura radical que yo hago es radical de las dos. Ni vas a conocerte nunca a ti mismo. Esa es una vana idea filosófica porque no eres un yo. Ni vas a conocer lo que te ocurre porque cuando te ocurre no lo puedes comprender. Nunca, por definición. Por eso, para Lacan el tema del amor es importantísimo porque el amor es el evento. Hay una relectura muy seria de los filósofos contemporáneos, todos, Alain Badié, Gijek, Giorgio Agamben de San Pablo. No es gratuito porque es el creador del universalismo, de la idea del otro. Este es cristiano a pesar de ser gentil porque tiene fe. No necesita ni circuncidarse ni comer kosher. Entonces, no es gratuito que la filosofía contemporánea esté releyendo a San Pablo que es además el apóstol del amor, de la idea de amor. Pero de la idea de amor eventual, cuando ocurre, que pocas veces ocurre en la vida, si es que a alguien le ocurre, el verdadero amor siempre es una suspensión del yo. el que verdaderamente ama deja de ser yo y por ende deja de querer cambiar al otro. Hay ciertos momentos incluso de ese acto amoroso, de ese enamoramiento en el que uno incluso se ve al espejo y ya no se ve a sí mismo. No puede. No hay ni siquiera imagen especular de ese yo porque ese yo se sabe incompleto sin el otro o la otra. Por eso para Lacan el tema del amor es central porque es de las pocas veces que el individuo conoce el evento. Y acuérdense que para Lacan como no hay normalidad y anormalidad y no hay idea de cura, todo esto no es malo ni bueno. Todos somos parte de esa catástrofe. Hay una estudiosa post-lacaniana de la escuela de Yale, ahora trabaja en Chicago, que se llama Soshana Fellman, a la que yo sigo mucho, que lo pensó muy bien, esto que hemos dicho al afirmar que como lectores somos forzados a participar en el escándalo. Si todo exceso de comprensión es obsceno, toda comprensión es escandalosa. La inocencia del lector no puede permanecer intacta, pero además el escándalo no está simplemente en el texto. No es necesariamente que sea que estoy leyendo Asade o... El escándalo reside en nuestra relación con el texto en el efecto que el texto tiene en nosotros. Eso es lo verdaderamente escandaloso. Nosotros que somos sus testigos traumatizados por el evento de la lectura. Yo traduzco la frase de la Fellman así, escándalo del cuerpo parlante. Scandal of the speaking body. Nunca podía haber sido dicho mejor. El narrador y el lector verdaderamente participantes en... Están dentro de este scandal of the speaking body. Ignorante de lo que sabe, por eso es el speaking body, vamos a ir a este tema de la corporeidad. Ignorante de lo que sabe, el testigo entonces es un cuerpo. No es una mente. Es inconsciente de su conocimiento y se coloca frente a la reserva a la vez el testigo del silencio del texto. Así como el testigo narrador enmudece al discurrir puesto que lo suyo no es propiamente un habla, el testigo ensordece ante el escándalo el exceso del evento que ha revivido al leerlo y al leerse. O sea, también el lector es un cuerpo. Es el cuerpo que habla o el cuerpo que escucha o el cuerpo que enmudece o el cuerpo que ensordece, pero es un cuerpo. Y esto es muy, muy importante, la corporeidad, otro de los temas sobre los que la filosofía contemporánea está abordando permanentemente, es decir, recuperar la idea de cuerpo como parte de todo el proceso mismo de pensamiento y de vida. El cuerpo es el que vive, no solo la mente, la mente es, en buena medida, inexistente, es una ilusión del cuerpo que piensa. Somos entonces cuerpos parlantes, testimoniar y testimoniar son intentos de penetrar en el secreto del evento, en su exceso significante. No quiere decir que este saber que no comprendemos no nos impide querer comprender, queremos contar lo que pasó para comprenderlo, queremos leerlo para comprenderlo, hay un juego dialéctico entre esta imposibilidad de acceder al conocimiento, de hecho, no hay nada que podamos conocer, creo que esta sería la primera gran conclusión, si ahorita yo me fuera o me cayera una bomba en este momento, se acabara este seminario, a ustedes no les caería porque me caería de este lado, quedarían perfectamente protegidos, yo ya me morí, ustedes se quedaron con una única idea, nada es posible de ser comprendido. Gracias, buenas tardes. Ahora, como tenemos que seguir porque son tres días, bordemos sobre la idea, si nada puede ser comprendido, eso no quiere decir que no queramos comprender, somos sujetos escandalosos, que queremos penetrar en el escándalo del acontecimiento, del evento, queremos comprenderlo, Michael Herr en sus despachos, era un reportero de guerra, por eso se llama Dispatch, dice que fue necesaria la guerra, se refiere a la guerra de Vietnam, para enseñarle a él, a Michael Herr, que era tan responsable por todo lo que veía, como por todo lo que hacía, era soldado, el problema es que muchas veces no sabías lo que veías, estoy citándolo, hasta después, en algunas ocasiones años después, mucho de ello nunca tomó forma, permaneció oculto dentro de ti, guardado en tus ojos, esta frase de un sobreviviente, yo la quise poner aquí porque de alguna manera resume lo que he venido diciendo de una manera mucho más contundente, muchas veces no sabías lo que veías, quitémosle incluso la parte adverbial, nunca sabemos lo que vemos, nunca, y mucho menos cuando estamos ante un evento, en los términos de lo que yo he definido aquí, ante un acontecimiento traumático, ante algo que es significativo, porque nada que no sea traumático es significativo, todo lo demás es simplemente discurrir por la vida o por lo que ustedes quieran, en algunas ocasiones dice, sabías lo que veías mucho después, pero ahí viene la segunda parte importantísima, mucho de ello nunca tomó forma, y esto es importantísimo, algo que no es contado nuevamente, no existe, no tiene forma, la forma dice la sociología post-Durkheim es formante, no existe forma y contenido, no existe fondo y forma, la forma es formante, en esta frase se resume toda la verdad de la experiencia traumática, el desconocimiento de lo que ocurre, el almacenamiento del evento y su regreso en ocasiones, el regreso del evento, en ocasiones muchos años después, experimentado siempre como reactuación, como nuevo desastre, ahora hablando un poco de teoría literaria para entender lo que estamos hablando, el realismo por ende no existe, si no existe algo que representar ajeno a las palabras, toda pretensión realista es absurda, no hay novelas realistas de la misma manera que no hay novelas históricas, llamar a una aventura literaria realista es un error puesto que la literatura no copia la realidad, sino en todo caso, por lo mismo que he hablado del estado de latencia, lo máximo a lo que podría aspirar una obra literaria sería ser una copia de la copia de lo real, pero ahora vamos a ver por qué no es platónico, aunque pareciera platónico, este señor que hoy nos convoca, lo dijo muy bien al inicio de un libro que debería ser, si no fuera mexicano, sería un libro de teoría literaria que se leyera en todas las universidades del mundo y en todos los idiomas que se llamó el deslinde y este señor definió muy claramente la literatura, ficción mental de una ficción verbal, ficción de ficción, eso es literatura, ya también nos podemos quedar callados después de eso, pero pues tenemos que seguir, les digo tres días, entonces, pero lo dijo en sus palabras para un trabajo de otro tipo, de deslinde filosófico, del texto literario, de lo no ancillar, a la literatura, pero lo dijo muy bien, ficción verbal de una ficción mental, ficción de ficción, eso es literatura, es decir, copia de la copia, todo acto literario es, como diría otro teórico francés que no leyó a Reyes, Baudrillard, simulacra, sombra, simulacro. Barth, este teórico que era el único que realmente le gustaba la literatura de todos los teóricos de Telquel, de esta revista famosa tal cual, lo intuyó antes de morir aplastado bajo las ruedas de un camión de la tintorería, intuyó que no existe lo real, claro, al salir del Collège de France, para él, el realismo artístico nunca coloca lo real en el origen del discurso, sino siempre, aunque no podamos llegar a rastrearlo, a un real ya escrito, un código que él llama en su SZ, un código prospectivo o simulacros, y entonces con singular intuición, antes de que esto se dijera en filosofía contemporánea, como nosotros, sitúa como nosotros al evento traumático, que es toda narración y toda lectura, dentro de, y aquí lo cito, es Barth, que parece que estuviera hablando en nuestros términos, colapso generalizado de todas las economías, al texto literario, la economía del lenguaje, la economía de los géneros, la economía del cuerpo, la economía del dinero, colapso, o como preferimos llamarlo nosotros, desastre, que elimina el orden de las equivalencias, desastre o catástrofe que hace posible que no sea posible ya que no sea posible la cultura de la copia del fake world es la cultura, sin embargo, de la mala representación, de la copia fallida, el momento en que la hija de Fox sale con una Louis Vuitton que no existe en el catálogo de Louis Vuitton y es tomada por todos con las fotografías porque se compró una bolsa pirata, porque compró una copia mal hecha de la copia, ahora vas a uno de estos lugares y te dicen ¿quiere copia o clon? porque ya hay jerarquías, ¿no? El clon sí está en el catálogo, la copia pues puede ser una bolsa Carolina Herrera con una hebilla es como una especie de ornitorrinco pues de las bolsas de lujo y aquí viene algo que me parece muy importante que sí intuyó muy bien este universo, el universo de la copia de la simulacra es un universo en el que todo muere menos la muerte me voy a detener con un ejemplo que además de divertido es muy claro esa es la gran paradoja contemporánea hoy sabemos que la muerte nunca muere y lo sabía y lo sabía o sabía lo mismo el coyote a pesar de su enemigo repetido el corre caminos su territorio el territorio de esta muerte imposible como el del humor y el de la novela es el lugar de la repetición por eso no es banal el mal por eso está equivocada Ana Arendt al no poder comprender al testigo que enmudece porque el que repite repite exactamente en las mismas dimensiones en que ocurrió lo repetido el trauma está allí la muerte se muere de morir si se puede seguir muriendo como sabía el coyote y se volvía a reponer y otra vez y n veces se murió y de todas maneras seguía intentando ganarle al corre caminos el humor el humor del coyote como cualquier humor trabaja sobre el tema de la repetición bueno justamente es el mismo esquema en el que ocurre el evento traumático por repetición por eso el humor pega cuando pega porque ocurre allí donde duele y eso que el coyote es más existencialista que el mismo Sartre ¿no? el trauma no niega la historia y esto también es algo que es muy importante su papel es el de volver a ella después del evento para intentar comprenderla el poder histórico del trauma radica precisamente en esto en no poder recordar Freud llama al periodo a este periodo latencia es aquel periodo en el que no puedo saber que me está pasando el evento fue lo suficientemente excesivo y no sé y solo recuerda entonces digámoslo así casi policíacamente quien vuelve al lugar del crimen al origen del desastre quien crea quien recrea o revive el asunto olvidado por cierto en la vida cotidiana esto ocurre de manera aleatoria no sabemos cuando va a ocurrir ni porque otro evento va a ocurrir esta repetición del evento traumático que va a hacer que florezca esto que quedó para decirlo otra vez Freudianamente en estado de latencia solo sé que está en estado de latencia una vez que vuelve a emerger si no no para mí no existe es incomprensible solo es comprensible cuando se repite no podemos percibir nada de lo que nos ocurre solo podemos recrearlo nuestra vida la de todos los que estamos aquí no es real es también una copia y un simulacro así también se expresa un escritor al que yo admiro mucho hoy en la comida con varios profesores hablábamos mucho de él de John Malcolm Coetze este autor sudafricano que ganó el premio Nobel Coetze que se burlaba de todo que se burla de todo porque vive lo invitan a dar una conferencia y la conferencia la titula ¿qué es el realismo? y va al lugar pero la conferencia la lee él pero dice que no la escribió él que la escribió una autora sudafricana por cierto se lo siguió jugando en otras conferencias pero en esta del realismo y que se la mandó y pues que él la va a leer esta primera conferencia una serie de conferencias que va dando después ficticio ensayístico forma parte de un libro posterior que se llama La vida o las vidas en la traducción al español de los animales en el que su protagonista la novelista ficticia sudafricana Elizabeth Costello dice lo siguiente soy escritora y lo que escribo es lo que oigo soy secretaria de lo invisible una de las muchas que ha habido en la historia esa es mi vocación secretaria al dictado no me corresponde interrogar ni juzgar lo que me es dado es esto exactamente lo que estoy yo diciendo con el proceso de contar una novela histórica otra narradora inventada por Coetze Susan Barton en Faux una novela que es sobre Robinson Crusoe pero que también fue su discurso un pedazo de esa novela fue su discurso del novel porque tampoco fue a dar un discurso sino que leyó un cuento a la hora que el rey esperaba un discurso pues él leyó un cuento sobre Viernes y Faux acuérdense que se llama Daniel D. Faux el autor de de esta novela de Robinson Crusoe otra narradora Susan Barton en Faux la novela de Coetze sobre Crusoe sin embargo dice cuando me paro a pensar en mi historia se me antoja que mi papel es el de aquel que llega levanta acta de testigo y todo lo que desea es volver a irse cuanto antes es ese acaso el destino de todo narrador presentar el acta testimonial e irse cuanto antes este irse cuanto antes creo que es central porque forma parte de solo que yo crea que yo no soy yo yo no intervengo en la catástrofe primero porque no la puedo comprender menos enjuiciar el narrador no puede enjuiciar no le está dado es un testigo vamos a detenernos ahora en un fragmento para que esto también se vea desde el punto de vista más gráfico en una película cuyo guión hizo una escritora excepcional que se llama Marguerite Dura y la película se llama Hiroshima Monamour es una novela es un guión hecho para uno de los grandes directores de cine Alain Resne y la película de la cual solo vamos a oír un pedacito el pedacito inicial cuenta dos historias paralelas de dos amantes a la vez en Hiroshima Monamour se cuenta la historia de una mujer que va a actuar Emanuel Riga como actriz que en la época de la invasión alemana a Francia la ocupación como se le llama se enamora en su pueblo de un soldado alemán escandalosamente y obviamente se tiene que ocultar cuando muere cuando es la liberación por parte de los aliados se quedaron de ver para fugarse esta mujer y su amante obviamente no sabiendo que había un acontecimiento histórico superior al acontecimiento vital y él ya no llega porque es asesinado el pueblo y los padres se enteran de esto y ella es rapada y durante un tiempo condenada a vivir en la cava que es estas especies de bodegas que tienen los franceses que no necesariamente son para vinos que son unas bodegas subterráneas bastante feas e insalubres y muchos años después se hace amante de un japonés por eso se llama Hiroshima Monamu que es en sí mismo sobreviviente de Hiroshima no es toda su familia estaba en Hiroshima y él estaba piloteando un avión el día de la caída de las bombas toda la película cuenta ya en la época de la segunda relación como por fin ella puede contar el amor prohibido el acontecimiento anterior con este nuevo amante es decir solo con la repetición de otro momento catastrófico vía incluso otra aunque está ligada obviamente es obvio que la liberación de Europa y la caída de Hiroshima no es que no tengan nada que ver pero estas dos parejas se encuentran en el tiempo y ella solo puede revivir la catástrofe de su amor perdido por este hombre que era enemigo una vez que se reencuentra con este nuevo amante japonés después Marguerite Dura ha jugado mucho con el tema y bueno fue muy famosa la película El amante que es bastante más banal que lo que yo estoy diciendo pero no por eso no es buena esta es una película y un guión verdaderamente espectacular uno de los grandes guiones de la historia del cine entonces vamos a ver un fragmento de la película y me voy a detener después de Hiroshima Monamo un manejo excepcional por supuesto de la sinecdoca de la metonimia y no de la metáfora si recordamos esa antigua distinción nada 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 banal muy muy importante de Jacobson sabemos que la prosa trabaja por metonimia la prosa trabaja en el eje de la complementariedad en el eje de la sintaxis a diferencia de según Jacobson la poesía que trabaja en el eje de la metáfora en el eje de la contigüidad en el eje vertical del lenguaje donde se ve toda la estructura de la película es metonímica es decir la parte está por el todo nunca vemos al cuerpo entero vemos a los brazos de los amantes primero los brazos de los amantes antiguos cubiertos de polvo en plena liberación de los aliados en Francia y luego los amantes que son aparentemente los mismos y no lo son los brazos de los amantes contemporáneos el japonés y ella ahora con 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 lluvia con agua mojados probablemente en la playa al principio de la película como sucede con toda buena metonimia no sabemos de a qué se trata sabemos que hay unos cuerpos sabemos que hay un acto de amor y de inmediato sabemos algo que por lo que pongo este ejemplo no has visto nada en Hiroshima le dice él si yo lo vi todo en Hiroshima dice ella no tú no has visto nada en Hiroshima si yo vi el hospital en Hiroshima que hospital el hospital no real el hospital en el museo en qué museo 4 fois ella está haciendo una película en Hiroshima ya en esta época contemporánea que cuenta la película ya como actriz esta antigua amante de un enemigo dice si lo vi vi a las gentes que miraban esto vi y ve otra vez puras sinéctoques de la verdad el cuerpo quemado el fierro retorcido las piedras etcétera etcétera siempre sinéctoques pedazos de los cuerpos parlantes de los cuerpos que hablan de la catástrofe vamos a necesitar toda la película obviamente esto no es un seminario sobre cine pero vamos a necesitar toda la película para saber por qué al final ella puede comprender y por qué al final ella puede haber dicho desde el principio si lo vi todo en Hiroshima porque es mi amor por cierto por el enemigo igual que el japonés era el enemigo muerto el que murió al morir él es decir estos cuerpos mutilados estos pedazos de porque estamos hablando siempre de metonimias de pedazos de sinéctoques son él y al final en los últimos diálogos hay un momento tan excepcional como todos los momentos de Marguerite Durak que es una narradora excepcional en que dice pero ahora le habla no al amante japonés sino al amante perdido y le dice conté nuestra historia se la conté a él o sea de todos es él por quien traiciono nuestro amor al único sin embargo frente al encuentro amoroso al que le puedo contar lo que no fuimos porque somos una historia cortada rota fragmentada como los cuerpos he visto todo en Hiroshima porque lo importante es la experiencia humana claro que lo ha visto todo y aunque el término parezca muy casi bíblico ha encarnado en eso la protagonista de Hiroshima Mon Amour el film de Alain Resne escrito por Marguerite Durak también sabe del poder de la repetición ha necesitado el encuentro con su amante japonés para contar su historia y su trauma y contarlo le parece una traición le dice al otro amor al alemán de la ocupación que murió en su pueblo antes de que pudiesen fugarse el día de la liberación he contado nuestra historia te he sido infiel esta noche con un extraño estoy citando el filme he contado nuestra historia y aquí viene la parte más importante es una historia que podía ser contada este verbo es fundamental a partir de aquí ahora puede ser contada ya podía ser contada y a él ¿por qué? ¿por qué me interesaba tanto este ejemplo? porque finalmente al entrar en el cuerpo de ella y el amor este amante es un testigo de la textualidad que ella es a partir de la pérdida previa no es cualquier amante aunque aparezca como un extraño frente al acto inicial frente al primer amor es ese permiso que da la repetición el que le hace pensar que puede que tiene permiso de contar esa historia ha comprendido solo por repetición al inicio de la película cuando las historias son solo cuerpos o fragmentos brazos dos pares distintos que luego comprendemos son a la vez los de las dos parejas los cuerpos parlantes nos dicen él no viste nada en Hiroshima nada ella vi todo todo la protagonista femenina que no estuvo en Hiroshima vio es testigo a su vez porque esto es doble de ese horror frente al nuevo amante porque fue testigo en Francia en los mismos días de la muerte de su amor un soldado nazi como ya he dicho en la historia del film fue encerrada por sus padres humillados por ese amor con el enemigo fue rapada por los habitantes de su pueblo Nevers para hacerla escarmentar para marcarla pero lo interesante del evento no es el castigo como lo sabe cualquiera que ha sido castigado es el evento aunque fue ese amor el que verdaderamente la marcó no el estar rapada por cierto el pelo crece ese trauma no se resuelve ese acto roto por la llegada de los aliados ese acto de amor roto por la llegada de los aliados escribió en su cuerpo las letras del desastre ella misma se convirtió en un cuerpo parlante en el escándalo del cuerpo parlante en el escándalo del cuerpo parlante el testigo y esto es central para mi teoría es también un sobreviviente una especie de náufrago de la catástrofe ver y oír desde el lugar del trauma nos hace participantes o mejor por qué no usar el término muy de nosotros del español dolientes la inmediatez del testigo lo enseguece frente al evento mientras más cerca se está del trauma menos se lo conoce Kathy Carruth va a Freud para que logremos entenderlo va más allá del libro más allá del principio del placer y de este que ya he citado yo Moisés y en el monoteísmo los lee inteligentemente como libros sobre la propia escritura del desastre histórico de hecho no es curioso que más allá del principio del placer haya sido escrito por Freud en la primera guerra y Moisés y en el monoteísmo como su explicación de la segunda guerra de hecho Moisés y el monoteísmo lo está escribiendo en el momento en que tiene que salir y lo termina en Londres Freud cuando tiene que salir expulsado los lee inteligentemente entonces sobre la propia escritura del desastre histórico que está viviendo como analista Freud los lee como hizo también Lacan con la carta robada de Edgar Allan Poe como evidencias del crimen y aquí viene el tema de la repetición sobre el que voy a cerrar ya casi el primer día del seminario para pasar a preguntas Lacan en su seminario sobre la obsesión de la repetición o lo que se llama en psicoanálisis la repetición automática le relee a Freud perspicazmente hay un desplazamiento del significante un itinerario del orden simbólico que Lacan Dixit es lo que le otorga existencia verdadera a la ficción y esto está en Lacan aunque parezca literario la ley de la ficción entonces es la misma que la de la obsesión repetitiva hay un drama un trauma decimos nosotros una narración del trauma y las condiciones por las que se posibilita esta narración por ejemplo el encuentro de los amantes en Hiroshima Monamur es lo tercero es el que da las condiciones para que se dé la narración la narración dice Lacan de hecho duplica el drama con un comentario sin el cual no habría posibilidad de puesta en escena podemos decir que la acción permanecería propiamente hablando invisible desde el foso nada del drama podría captarse ni verse ni oírse sin el punto de vista de la narración he dicho ya en otros momentos que toda novela no es ni una fonética ni una semántica es una estructura Lacan aquí de nuevo lo dice en otro lugar argumental y nos apoya la subjetividad dice Lacan originalmente no tiene ninguna relación con lo real sino que es una sintaxis que engendra en lo real la marca significante y termino con un autor sumamente citado un poeta modernista un poeta del modernismo francés el creador digamos casi de una nueva poética este personaje que en sí mismo es también un evento para la literatura francesa Anton Rambo joven amante de Berlín escribe estos libros centrales de la literatura y se va a vender esclavos a Vicinia y desaparece y nadie sabe nunca nada de él hay una foto de viejo que ahora se ha rescatado hace dos años que costó unos buenos millones de euros yo es otro escribe Rambo y aquí es fundamental que entendamos la conjugación del verbo no escribe como por cierto muchas veces se ha traducido al español yo soy un otro dice yo es un otro en el uso de esa tercera persona el joven amante de Berlín el transfuga hace la misma operación que estamos haciendo nosotros el sujeto ha sido reconstruido en literatura para siempre es falso decir como ya dijimos aquí cartesianamente yo pienso nadie puede cogitar todo el día si no es por cierto el verbo cogitar jugando con Descartes lo usa Rambo no lo estoy yo los viejos imbéciles que decía Artur Rambo hablando de Descartes obviamente no podrían comprender la falsa significación del yo la posición del escritor por eso a partir de Rambo siempre es precaria trivial escribe Barth en el sentido de la prostituta que se encuentra en la intersección de tres caminos esa es una de las etimologías de trivial y en el escritor el escritor para Barth no es un ser sino el sujeto de una práctica la escritura nuestro testigo y nuestro testigo no puede conocerse algo entonces si no se lo encarna ya dije este verbo el cuerpo es la condición del drama la narración su devenir sentido no es lo mismo testimonio labor de testigo o de su lector el testigo que historia la historia y los gestos historiográficos como nos ha hecho ver Soshana Feldman es al mismo tiempo producto de la pasión de olvidar como de la pasión de recordar la historia puede usarse para provocar el olvido la historia puede ser reaccionaria puede ser la delgada línea que niega la responsabilidad y la memoria puede encarnar la blancura de la página en la que se toman las notas hoy más que nunca y esa es mi propuesta como escritor no solo como lector estamos obligados a una ética de la testificación estos años iniciales del siglo XXI están marcados por la incapacidad de pensar en el sentido de la vida humana y no es gratuito el humanismo fue un invento de cuando todavía no nos topábamos con la humanidad los humanistas inventaron el humanismo cuando no estaba por ejemplo descubierto América con los otros y las otras en otros continentes con otros géneros por eso nuestras reacciones serias longevas son siempre transacciones transacciones vacías quién ve quién es el mensajero son dos preguntas que no podemos dejar sin contestar y sobre las que hablaremos mañana pero quisiera terminar con Walter Benjamin en el narrador uno de sus últimos ensayos Walter Benjamin diagnostica un mal que aún nos aqueja el fin de la narración es imposible dice él contar una historia ¿por qué? por nuestra incapacidad para compartir experiencias como si la capacidad de empatía esa que nos hizo humanos y de la que ya hablé hace un rato nos hubiera ido separando de nuestros primos primates y se hubiese agotado desde la primera guerra mundial piensa Benjamin los hombres regresaron más pobres no más ricos en experiencias comunicables y esto lo escribe ahí en ese texto que se llama el narrador ¿por qué? la mudez del cuerpo en toda su fragilidad frente a la muerte no es gratuito que uno de los corolarios de las tesis sobre la historia de Benjamin diga todo documento de cultura es un documento de barbarie y el ruido de la información que no implica conocimiento cubre el silencio del cuerpo lo estoy diciendo yo el periodismo es claramente la expresión de la función cambiada del lenguaje en el mundo del alto capitalismo no tenemos un discurso público hoy en día en México por ejemplo y tampoco un espacio público este ha sido usurpado por los fines comerciales por el ruido de la información por los partidos políticos las guerras del siglo 21 no son guerras son guerras CNN guerras Fox tienen sponsor tienen su propio silenciador su propio sensor no solo en quien reporta la guerra lo sucedido sino en el redactor que selecciona lo que sabemos o vemos o escuchamos de la guerra despersonalizar descuerpar son los objetivos del nuevo periodismo de la guerra Caruth y Feldman estas dos teóricas han insistido en que el estrés postraumático obedece entre otras muchas cosas a que los soldados que regresan de la guerra no tienen un espacio social o colectivo en el que integrar su experiencia de la muerte si el trauma permanece como un asunto privado si no puede ser simbolizado colectivamente no puede ser compartido debe ser callado no tiene narrador cuidado de la historia cuando es propiedad de quienes pueden controlar y manipular su discurso el historicismo está basado en una confusión entonces entre verdad y poder la historia en cambio que es lo contrario al historicismo es la discrepancia inevitable entre poder y verdad la historia es la arena perpetuamente conflictiva en la que la memoria colectiva es nombrada como una disociación constitutiva entre verdad y poder el fascismo es una filosofía de la historia como victoria su voz ensordece habla desde la autoridad y la certeza del poder no desde la duda y la fragilidad de la verdad por cierto acostumbrémonos al plural el novelista histórico debe evitar colaborar con los discursos del fascismo al tiempo que evite también la complicidad con el barbarismo histórico y con los crímenes latentes y patentes de la cultura por eso hablamos de verdades y digo que nos acostumbramos al plural no hay una verdad ni de ningún trauma que no podemos conocer la verdadera novela que utiliza el pasado como su territorio es pues ambigua la historia será triste les dice Benjamin a los historiadores del futuro Flaubert quien estaba familiarizado con la causa de la tristeza escribió también pocos serán capaces de imaginar qué triste debe ser uno para resucitar Cartago esa es curiosamente la tarea del verdadero novelista del pasado su paradójico empeño narrar la exterminación y salvar a los muertos Benjamin de nuevo es certero como un proverbio y con eso termino y pasamos a las preguntas incluso los muertos no estarán salvados del enemigo si el enemigo gana y la labor del novelista histórico es salvar a los muertos pues muchas gracias por esta primera sesión y tenemos 20 minutos para preguntas no sé si también haya llegado alguna pregunta o algún comentario por vía electrónica pero los escucho con muchísimo gusto y dialogamos a sus órdenes mi pregunta es acerca de esto último del periodismo el periodismo entonces como tal no es no es algo que se debería de reproducir por ser por ser este algo que promueve el capitalismo ultranza o el periodismo en sí no tiene ningún efecto educativo o genera formación o es necesario podríamos prescindir del periodismo es la pregunta mi pregunta bueno hay un hay un tema que es central y que no lo dije yo lo dijo Nietzsche hace tiempo y lo cita Carl Krauss en uno de sus aforismos sobre el periodismo dice un siglo más de periódicos y vamos a terminar aplastados el tema con el periodismo no es el periodismo el tema del periodismo hay que irnos más filosóficamente está en una aporía del periodismo contemporáneo de la que se salvan algunos Kapuscinski por ejemplo entre dos términos centrales sobre los que Occidente ha construido toda su reflexión no solo histórica sino vital Doxa y Aleceia es decir verdad y opinión y la opinión ha ganado el espacio de lo público en términos de periodismo es decir cualquiera opina y el periodismo no tiene obligación de ser verdadero como yo le he pedido en éticamente a la novela histórica que lo sea en toda esta primera conferencia porque vive de la opinión por cierto es algo para lo que Occidente se ha ido preparando no es CNN ni es reciente Occidente se ha ido preparando para hacer de la opinión la nueva Doxa la nueva Leceia la nueva verdad el problema es que y ahí es donde está el acto ideológico terrible el problema es que la opinión es infinitamente intercambiable como lo vemos en cualquier programa de opinión un programa de opinión puede estar cualquiera opinando de cualquier cosa contradiciéndose entre sí y muchos de los que están incluso en el programa no tienen por qué estar ahí cuando uno revisa sus currículums pues por qué quién los invitó de dónde aparecieron dónde emergieron y a lo mejor son historiadores del Colegio de México pero no tienen nada que hacer en este programa de opinión porque no es lo mismo opinar de la historia por ejemplo no sé un especialista del Colegio de México de historia económica de las fábricas en el final del porfirismo discutiendo la elección del observador y generando opinión lo que pasa es que la generación de opinión no es más que está desprovista de sentido es infinitamente intercambiable no vale nada hay que volver a un periodismo por cierto no solo lo hace o lo hizo Kapuscinski que ya se murió lo hace Huntington lo hace que es un periodismo que habla desde Hutchins perdón en el New York Times que habla desde primero no tengo la verdad por lo tanto yo no opino no en juicio yo presento cuando yo digo que CNN y Fox en las guerras actuales que es un periodismo particular el televisivo en la propia selección de lo que nos muestran ya están siendo censores ya están construyendo su propia narración de la guerra lo que estoy promoviendo no solo es un acto de opinión posterior sino ya el acto mismo de edición de ese documento es un acto de censura frente a la guerra cuando supimos de Abu Ghraib por ejemplo la cárcel esta en donde se hicieron parte de las torturas más terribles muy posterior a la guerra porque no entra en la narrativa épica de la guerra donde quien cuenta esa narrativa el triunfador el que supuestamente tiene razones para ir a invadir a otro país e imponer una versión de occidente en particular una versión de democracia de derechos humanos etcétera etcétera el problema de los derechos humanos yo insisto mucho en esto y sé que soy muy polémico al decirlo se parece un poco al tema del periodismo es que los derechos humanos se inventaron cuando no había humanidad los derechos humanos son no son si algo no son son universales son antipaulinos en el sentido de lo que estoy diciendo la relectura que hace de San Pablo la filosofía contemporánea son bajo la idea de una igualdad construida por la revolución francesa que desconoce al otro y la otra como la propia ilusión democrática en donde todos todos participan sí menos las mujeres los ciegos los tuyidos los presos los esclavos el propio concepto de ciudadanía ya eliminaba la democracia en la democracia ateniense tal y como la entendemos ahora entonces el periodismo es necesario por supuesto que es necesario cuando es testimonial verdaderamente testimonial en los términos justo que estoy proponiendo como el testigo es decir cuando nos cuenta el trauma el verdadero narrador eso vamos a tratarlo después por cierto no en juicia nunca explica eso es algo que Benjamin dice muchas veces el buen narrador no explica en el momento en que alguien se detiene a explicar se acabó la narración ya es eso explicación el verdadero narrador testifica como dice Coetze y se va o como dice Susan Barton la narradora de Coetze y se va ese también es el verdadero periodista entonces si podemos hablar de un periodismo que se acerca a la verdad y no cae en esta inflamación de la opinión la opinionitis estamos hablando de un periodismo que es esencial en la universidad termino esta respuesta larga pero creo que es importante en la universidad si hay una importancia de la ética en la enseñanza del periodismo si a los jóvenes que estudian periodismo o comunicación no se les enseña por ejemplo a que la fuente central que si la fuente no lo dijo no se puede decir que si no tienen un documento que avala lo que están diciendo no lo pueden repetir estamos produciendo generaciones de pseudo periodistas opiniólogos que desde la universidad van dispuestos a decir todo a criticar por criticar a asumir una posición crítica sin conocimiento de causa como que ser periodista es ser crítico no es cierto ser periodista es testificar si le toca criticar criticará pero entonces en la enseñanza del periodismo hay una ética previa a la crítica que es más radical y más difícil de hacer porque entraña una ética que es el construir la verdad sabiendo que la verdad está construida que no es previa a la narración tengo unos pruritos éticos en cómo construyo mi verdad en México lamentablemente hay muy pocos periodistas también ya en la vida real concreta que tengan esta ética que yo que les puedas creer escuchando la ponencia me pregunto qué pasa con el intertexto por ejemplo me hizo pensar en Pierre Menard autor del Quijote cuando veíamos la película en una novela de Amelie Notom que se llama ni de Eva ni de Adán que utiliza justamente una relación entre una una francesa o belga con un japonés y como leen releen este libro el intertexto sería pues una obsesión de repetir de reconstruir el evento el trauma claro estaría en el propio proceso de repetición pero probablemente existe como texto es decir extraído como texto porque aunque no lo haga consciente o el personaje o el narrador obedece o resuelve un estado de latencia es decir porque solo se repite o solo es en los términos en los que yo estoy planteando la repetición solo es significativa la repetición si hace emerger un estado de latencia porque también repetimos muchas otras cosas pero si entonces si un texto tiene significación como intertextualidad es porque hace emerger el estado de latencia es decir si es una repetición traumática de allí la intuición suprema del intuidor supremo que es Borges con Pierre Menard porque si es otro Quijote es el Quijote del lector es el Quijote de Pierre Menard que sería el archilector por antonomasia digamos el que puede leer el libro palabra por palabra y significa otra cosa sin necesidad de cambiarlo y en términos de interpretación también hay mucho allí yo sostengo y repito algo que dije al principio de la ponencia no se trata de comprender por eso un texto además es imposible la comprensión del texto por eso no me puedo preguntar nunca frente a la textualidad qué significa el texto menos aún una pretensión todavía más positivista que es qué quiso decir el autor eso sí no tenemos ni la más remota idea y él mismo tampoco lo sabe porque él es un testigo en los términos que yo estoy proponiendo pero si él no sabe qué quiso decir el texto tampoco quiere decir nada porque el texto es un objeto incomprensible que sólo existe en términos de su reenactuación en el textigo en el lector que lo convierte en parte de su obsesión repetitiva para decirlo otra vez freudianamente A mí me llamó la atención lo de que estamos obligados a testificar porque yo creo que desde la selección tanto en periodismo como en temas de novela como en programas de televisión yo creo que ahí sí es un pues un trabajo desde la ética escoger sobre qué se va a testificar yo creo que la pregunta no es nada ociosa es muy pertinente y la contesto sin salirme tengo que decir todo esto porque si no va a parecer que me estoy saliendo por la tangente la contesto sin salirme por la tangente diciendo que en realidad es el texto el que te escoge cómo sabes qué vas a testimoniar si no sabes qué es lo que te trauma es decir no es un acto libre por cierto tampoco hay actos libres entonces así como no podemos comprender nada pues tampoco hay acto volitivo per se ni hay sujeto trascendental kantiano bueno todo eso creo que ya lo echamos hace un ratito por tierra entonces como está todo eso echado por tierra pues el acto mismo de que haya una abolición mía y que yo diga yo Pedro Ángel Palou que pienso pues además pienso que voy a testificar por este otro no la testificación se me impone tengo una ya como escritor en particular tengo una historia de vida tengo una serie de temas tengo una serie de preocupaciones que hacen que y de estados de latencia que emergen cuando testifico pero en que momento se convierte en acontecimiento o sea llega a ser evento tiene que ser si no si por eso no vale la pena quien lo decide lo decides en el propio proceso porque además el escritor volvemos al tema al término de Barth no es una no es un ser es una práctica es una escritura tú solo lo sabes en el momento en que escribes por cierto hay muchas cosas en las que no fuiste el testificador pongo un ejemplo contrario para que se entienda esto hace tiempo estaba yo escribiendo una novela histórica a diferencia de las que he publicado muy compleja con un trabajo de lenguaje casi siglo de orista de mucha investigación particularmente sobre el lenguaje de germanía sobre la manera en que hablaban los rateros en el siglo de oro sobre un bufón medio imposible y inventado que se mete a la corte de Rodolfo II de Austria Rodolfo de Habsburgo el emperador alquimista que estuvo en España por cierto con sus primos y pasó por Toledo etcétera etcétera ya llevaba yo unas 175 180 páginas de una novela que me llevó años de investigación no solo histórica sino lingüística y un día con uno de mis grandes amigos que lee mis fragmentos leemos mucho las obras en marcha no solo los manuscritos terminados entre nosotros y me hizo el comentario más pertinente que alguien podía hacer dice ¿quién te hace a ti pensar que te va a leer a ti en lugar del lazarillo? pues si está el lazarillo de Tormes ¿para qué escribes tu librito este? y la pregunta parece ociosa pero es muy cierta ¿por qué voy a testificar yo eso? ya viéndolo ahora de esta teoría primero no es mi lenguaje ya en sí mismo era un acto de que no quiere decir que el escritor no pueda hacer estos saltos al vacío pero ya es un primer ejercicio de distanciamiento frente a la realidad era un español que yo no hablo segundo existe una obra o una serie de obras sobre todo la novela picaresca que ha generado no solo la historia de la novela en occidente yo sostengo que la novela occidental nace con la novela picaresca pero que además ahí están como testimonio de eso mismo que yo estoy queriendo contar mi novela el problema es que no le agregaba nada a pesar de que fuera otro personaje a eso que ya existe en la textualidad ni la perspectiva contemporánea porque finalmente estaba esa perspectiva estaba velada por el acto lingüístico mismo de querer escribir como si la novela fuera un documento textual del siglo XVI podía haberla terminado pero no era más que un ejercicio de floritura si tenía razón finalmente mi amigo porque yo no tenía por qué testificar por ese testimonio y claro estudié mucho tiempo iconología y mi tesis de maestría sobre psicoanálisis e iconología tenía razones profesionales para decir no yo soy un experto claro que puedo escribir sobre Rodolfo de Habsburgo y sobre los rateros y la prostitución en España en el siglo XVI eso no quiere decir que el escritor no deba escribir de algo que no conoce no estoy proponiendo eso pero es que la razón por la que escribes así sea de los sindicatos pesqueros en el Amazonas y no sepas ni nunca hayas estado en el Amazonas tiene que nacer de una necesidad real de testimoniar pongo ese ejemplo del no o sea por vía negativa un poco para definir por qué por qué no te eligen todavía tenemos tiempo para unas dos preguntas un poco general mi pregunta sobre todo este planteamiento yo entendí que es sobre la novela histórica pero es igualmente aplicable al discurso histórico en sí mismo o sea la intencionalidad de un historiador que recoge el trauma y que lo bueno pues a posteriori lo cuenta entre comillas lo testifica lo testifica entonces en ese sentido no hay ninguna diferencia o qué diferencia si hay diferencias porque la pretensión de verdad de uno y la pretensión de verdad del otro son distintas pero la historia pero la historia contemporánea está dejando esta especie de hipóstasis de falsa de suspensión de su temporalidad y de pretender que el historiador iba a comprender el pasado hace tiempo que la historia contemporánea ha discutido esto teóricamente y prácticamente y en la nueva reescritura de la historia el propio historiador sabe que lo que está comprendiendo es el presente a través de la textualidad del pasado porque el pasado en sí mismo ya es incomprensible como el evento traumático pero el presente sí requiere del pasado histórico por eso decía en algún momento en uno de los aforismos que luego estaría muy bien Ana Laura que a lo mejor se los repartiéramos y los tuvieran que se los mandáramos por correo electrónico quizá a los correos de cada uno decía yo en uno de los aforismos cuidado el estar hablando de esto no es quitarle el peso histórico es quitar el peso del historicismo de la gestualidad historiográfica que puede hacerse lo mismo por pretensión de verdad que por intención explícita de hacer olvidar hay historiadores que son historiadores están formalmente registrados como tales en el mundo incluso dan clases en universidades que sostienen que el holocausto no fue el holocausto por ejemplo y que no hubo el número de muertos y que en Inglaterra por ejemplo ha habido una gran polémica alrededor de una serie de historiadores con credenciales entonces tú puedes usar la credencial para olvidar o para recordar pero si ya hay un ejercicio en la historia contemporánea que se parece muchísimo al que yo estoy proponiendo para la novela por cierto también en el discurso jurídico por cierto también en la acaba de aparecer un libro que es excepcional que se llama Lacan o Lacan in the scene que es la reinterpretación lacaniana de las fotografías del crimen de las fotografías de escenas de crímenes ¿por qué? porque se está dando cuenta la historia que la ciencia forense es en sí misma una interpretación y que la foto que toma el forense de la escena del crimen es ya una historia entonces hay una relectura de estas fotografías tremendamente traumáticas muchas de ellas que solo las vemos a veces en películas o en series televisivas policíacas en donde ya hay un sesgo de la mirada en la foto del crimen a pesar de su aparente objetividad y hay una relectura muy interesante lacaniana de la escena criminal la escena criminal no por el crimen mismo sino por la reconstrucción forencica que finalmente es jurídica el forense es un jurista un médico legista del acto criminal espero que haya respondido correctamente una pregunta desde esta interpretación lacaniana de lo simbólico el autor de ficción sería también un testigo sí claro siempre y cuando haga él mismo un ejercicio de desautorización de su voz autoral que quiero decir si el escritor de ficción escribe por cierto también como el novelista de historia pero es más patente en el escritor de ficción desde la ilusión de que es el gran otro de que escribe desde lo simbólico o sea desde la pretensión autorial le da en la torre a todo el esquema que estoy presentando por eso Coetze es tan interesante y por eso lo cito porque él en su propia narrativa permanentemente está rompiendo con la ilusión autorial por cierto no a partir de esto que teóricamente se convierte en modo hablar de postmodernismo de postmodernidad sino desde un ejercicio estrictamente de lo contado y lo contable qué es lo contado y qué es lo contable es un ejercicio donde allá hay una despersonalización postbequetiana posthumana tal y como habíamos comprendido el tema de humanidad como he dicho muchas cosas muy provocativas de hecho se trata de provocaciones todas y una de esas provocaciones es la novela postbequet si es buena si es novela si va a valer es posthumana post sujeto entonces si el sujeto autorial de la novela de ficción está construida bajo la ilusión todavía autorial yo soy el autor por lo tanto yo determino no hay acto más piénsenlo en la mayor parte de las novelas comerciales que uno pueda leer yo leo muchas novelas de todo tipo lo que caiga y si no hay novela el directorio telefónico entonces he leído todo 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 no hay o sea si a mí me dicen Dan Brown he leído todo Dan Brown y los feos los malos los regulares y los pésimos si me dicen Morris West de antes Morris West leo absolutamente todo soy absolutamente omnívoro porque además creo que el narrador debe de leer todo hay autores que yo admiro mucho por grandes narradores a pesar de que no lo siga yo literalmente Stephen King por ejemplo algún día lo vamos a leer como Edgar Allan Poe y que me eso si me lo pueden citar es lo único citable para el futuro en 200 años Stephen King se le va a leer como un clásico de la literatura por dos obras en particular The Stunt y The Shining se le va a leer como si fuera Poe hoy dicen es que es un escritor muy comercial y bueno es un escritor que le habla a los miedos del norteamericano promedio la última se llama The Dome y es sobre el tema de la catástrofe global y el calentamiento global es interesantísima siempre le está hablando al norteamericano promedio de los miedos con los que vive y lo hace narrativamente como Los Ángeles no hay en el mejor sentido de narrador un narrador como él pero en todas las novelas muy comerciales uno se da cuenta de que están basadas en esto que yo estoy diciendo en un yo autor hipostasiado por encima de la realidad no solo porque esté en tercera o en primera persona puede estar en primera persona que construye su historia que es finalmente un gesto ideológico finalmente es un gesto de yo casi totalitario yo determino que sabes por cierto hasta aquí buenas tardes se acabó el capítulo tipo el corte tipo el jump cut ustedes saben que en narrativa el jump cut viene del cine y en el cine lo inventó Godard por falta de presupuesto si alguien sabe de cine sabe que Godard hizo jump cut porque le quitaron cuatro horas a su película que corto esto entonces por eso parece que las escenas las dejó en suspenso pues no se las quitaron y eso después en la narrativa Dan Brown está todo lleno de jump cuts para que para que no sepas que le va a pasar en la siguiente al pobre profesor Langdon pero como no me da o sea él determina cuánto sé hasta dónde sé cómo lo sé en un manejo por ejemplo de los diálogos hablo de Brown en particular pero está en toda la narrativa comercial en un manejo de los diálogos absolutamente increíble pero el dispositivo narrativo funciona de tal forma que el lector ya no lee si el diálogo es creíble o no por cierto para que usa los diálogos Dan Brown solo para meter la información que no puede meter en un párrafo porque sería aburridísimo que nos dijera los templarios en el siglo XIV entonces se lo dice es igual de aburrido pero se lo dice un profesor a su discípulo los templarios en el siglo XIV ni siquiera le cambia nada nadie habla así ni el profesor Landon como Indiana Jones entonces a riesgo o sea la pregunta yo te la contesto directamente así si el autor está dispuesto a deshacerse del yo autoral de esa terrible ficción porque es una ficción que a su vez es una pretensión teleológica no teológica teleológica yo domino el principio y el final yo soy el dueño de los tiempos oh my god el peor de los totalitarismos es el totalitarismo del narrador muchísimas gracias nos vemos mañana muchas gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.